La Universidad Nacional de México ha publicado recientemente un estudio psicogerontológico realizado durante la cuarentena del COVID-19. El PEAM, Programa Educativo de Adultos Mayores de la UNCE, ha sumado su investigación junto a prestigiosas universidades del país y de Latinoamérica. Ha sido muy importante, hicimos un estudio aplicado en los distintos países, en el caso de Argentina. Fuimos varias universidades, pero del NOA, Santiago del Estero, la UNCE, ha sido la única universidad que formó parte del equipo de investigación y que aplicamos el instrumento no solamente en Santiago, sino en el NOA. Los resultados son considerados muy importantes porque nos da lugar a que se pueda tomar eso como base para definir políticas públicas respecto a las poblaciones, no solamente a la población latinoamericana en general, sino en cada uno de los países y sobre todo al grupo etario de los mayores. ¡Gracias!